Mi nombre es Laura, yo soy de Colombia y hago parte de la red latinoamericana y caribeña de católicas por el derecho a decidir. Nosotras buscamos despenalizar las conciencias, trabajar por el aborto legal y seguro, todo en un marco de defensa de los derechos humanos de las mujeres y específicamente los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Una visión feminista para mí será ver en unos años un mundo donde las desigualdades no existan a razón de género, mucho menos de edad, de etnia, de raza, de nacionalidad. Me llevo para mi país muchos, muchos, muchos aprendizajes de todas mis compañeras, de todas las partes del mundo que conocí aquí y siento que de cada una de ellas yo podré aprender cada día más, seguir untándome y fortaleciéndome de todas sus apuestas, de todas sus experiencias, de todo su trabajo que hacen en cada país. Y estoy segura que mi visión feminista joven será ver un movimiento juvenil de mujeres feministas articulado en todo el mundo, luchando contra el patriarcado, contra el machismo, contra las violencias basadas en género y espero que seamos un mundo mucho más igual, mucho más justo y libre de discriminaciones y estigmas por ejercer libremente nuestro derecho a destruir.